Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Saline y el día de hoy vamos a hablar de esta Epiphone Les Paul Modern Color Graphic Black Como pueden ver es una guitarra muy bonita en dos tonalidades y bueno, antes de comenzar a hablar más a fondo de ella quiero hacer énfasis en que esta es una breve reseña desde el punto de vista de un comprador más, de un guitarrista amateur no soy profesional ni pretendo hacer algo a mayor rasgo, simplemente compartirles mi experiencia al adquirir esta hermosa guitarra y bueno, que sea una opción para los que quieren comprar una de estas hermosuras. Vamos a comenzar Al ser un modelo modern, esto incluye nuevas características Las mejoras incluyen un diapasón de ébano, afinadores Rotomatic con bloqueo Grover, cejilla GravTech, perillas transparentes, top hat y pastillas Pro Boker El conjunto de control cuenta con el circuito de sangrado de agudos para mantener sus agudos brillantes al bajar el volumen 3 potenciómetros push-pull para cambiar entre el homeboker y los sonidos de una sola bobina, es decir, single coils y cambio de fase para variedad más versátil y sónica El cuello es material de caoba perfil slim taper asimétrico con talón con torneado moderno longitud de escala de 24.75 pulgadas El material del diapasón es de ébano Los trastes son tipo medium jumbo Cuenta con incrustaciones en forma de trapecio haciendo más auténtico el modelo Les Paul El material del cuerpo también es de caoba La tapa superior es de arce El fondo de la guitarra también es de caoba pero con alivio de peso ultramoderno Prácticamente la guitarra es más ligera por dentro Y encontramos un puente Locktone ABR Clavijeros Grover Locking Rotomatic con botones tipo tulipán Golpeador de una capa PVC color negro El Truss Roth es ajustable Las perillas de control son en forma de sombreros de copa transparentes con cresta Dentro de la electrónica tenemos pastilla de cuello Pro Boker 2 tipo homeboker con división de bobina Pastilla del puente Pro Boker 3 tipo homeboker con división de bobina también Selector de pastillas de palanca Epiphone de 3 vías Controla 2 volúmenes con 2 pulsaciones de bobina Empuje tracción, es decir push-pull y 2 tonos de la misma manera Bueno como pueden ver es una guitarra muy hermosa, muy completa, muy versátil Tiene obviamente su push-pull en cada pastilla Y también tenemos el split coil Que pues bueno nos ayuda a cambiar la modalidad de las bobinas Evidentemente aún no le he sacado el jugo que debería de Pero bueno vamos a ir sobre la marcha ¿Qué les parece que nos saltamos toda esta teoría y nos vamos a la prueba de sonido? Vamos a empezar con la pastilla del puente Utilizando un overdrive a través de nuestro software BIAS FX Y nuestra interfaz que tengo conectada aquí Que en este caso es una Focusrite Ya después hablaremos de interfaces ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Ahora cambiemos a algo más limpio ¡Limpio! ¡Eso! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para un profesional puede ser una guitarra muy buena De muy buena calidad, de muy buenos materiales Con un perfecto balance Y mucha versatilidad Definitivamente vale la pena la compra Es una guitarra que En el mercado está en 690 dólares Aproximadamente Dependiendo en donde la compres O donde la adquieras, pues bueno, el precio puede variar un poco Pero realmente es una guitarra Que no llega a ser un precio Extremadamente elevado Para lo que es Y para la versatilidad Y manejo que te ofrece Con todo lo que tiene Por supuesto que no alcanza a llegar a los materiales Ni a la calidad de una Gibson Les Paul Pero sin duda No le pide nada Y realmente puede competir muy bien con estas Te la puedo recomendar ampliamente Ya sea como amateur O incluso como profesional Puede valer la pena Puede ser una buena compra Y sobre todo si eres Team Les Paul como yo Definitivamente sí Ahora Si tú eres Team Les Paul Y tienes el presupuesto Para una Gibson Adelante Compra una Gibson Sin embargo Si tu presupuesto es más corto Y deseas comprar Una excelente guitarra De buena calidad De buena marca De buenos materiales Y además de buena versatilidad Y que te otorgue todo lo que esta guitarra te otorga Sin duda Esta guitarra es para ti Epifone últimamente ha incrementado la calidad de sus productos Llegando a competir incluso con las guitarras Fender Que Fender está un poco más equilibrado En la cuestión de los precios Pero es la competencia directa de Gibson Entonces podríamos decir que Epifone está un poco a la par En cuestión precios Calidad con Fender Te vas a divertir mucho con esta guitarra Vas a poder tener infinidad de tonalidades Infinidad de combinaciones Que puedes realizar con todo esto de los push-pulls Y evidentemente el cambio de winds Entonces sin duda Es una muy buena opción de compra Con esto me despido amigos Espero que este video les haya ayudado un poco Les haya ampliado un poco más el panorama Incluso si están tomando en cuenta Este video para comprar esta guitarra Definitivamente ya sea como Mateo Lo profesional Sin duda es una amplia recomendación Incluso si mi aportación te ayudó a no comprar esta guitarra Porque ya viste todo lo que trae Porque no es lo que estás buscando También está perfecto También está genial Porque también te ayudo a tomar la mejor decisión Si el video te fue de ayuda Me apoyarías demasiado con un like O incluso suscribiéndote a mi canal Te lo agradecería muchísimo Realizaré otro tipo de reseñas Puede ser también para las guitarras Jackson Que tengo aquí atrás Increíbles También son muy buenas Dentro de la gama Y del segmento que estamos hablando Y que estamos buscando Bueno, muchas gracias por ver el video Y aquí me despido ¿Hm? 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 Gracias.